hola a todos saludos soy junior muñiz estas son tus noticias hoy un reconocido galeno del área este de la isla murió hoy en un accidente temprano en la mañana en el área de humacao carretera número 53 vamos con la información el conductor de ese vehículo se detuvo verificar el galero se detuvo a verificar lo ocurrido luego de llegar con una vaca en el medio de la autopista y sufrió el percance el neumólogo murió esta mañana a consecuencia de las heridas que sufrió en medio de este accidente con ganado ocurrido dos horas antes entre los kilómetros 30.7 y 31.0 de la autopista número 53 la pr 53 que discurre por el este de la isla en dirección de humacao anaguabo eran las 5 de la mañana de hoy cuando el doctor carlos alcalá muñoz de 69 años transitaba en su guagua forest flores de color negra presuntamente hacia su consultorio cuando impactó a esta vaca que estaba en medio del carril derecho este se detuvo para verificar lo que había sucedido y segundos después el conductor de otro automóvil un toyota prius color blanco identificado como el de ser días de 49 años chocó con un toro en el carril izquierdo tras el impacto le dio a la valla de seguridad hizo a su vez rebotó hacia donde estaba el doctor alcalá muñoz a quien atropelló este murió por los golpes sufridos por ese toyota prius que lo arrolló el médico fue transportado al hospital rider de humacao donde certificaron su muerte a eso de las 7 de esta mañana el chofer del auto compacto resultó herido se desconoce la condición de el conductor en el área aparentemente carece de iluminación los dos animales vacunos murieron en la escena al la gente merit casanova adscrito a la división de autopistas de ceiba y a la fiscal janisa alcina investigaron la escena el tránsito fue cerrado y luego reabierto horas después a eso de las 10 y 15 de la mañana una vez concluyó toda la investigación y se removieron los vehículos y los dos vacunos que yacían muertos en la autopista quien era el neumólogo que falleció en este accidente de tránsito en el área de humacao se trata del doctor alcalá sus algunos de sus pacientes no lo pensaron antes de hacer comentarios en las redes sociales el doctor alcalá quien falleció en este accidente en un acaba era un especialista como les dije en neumología y mantenía oficinas dedicadas a esta práctica en el área este según la página de facebook del centro de neumología el doctor alcalá muñoz fue el fundador de ambas oficinas localizadas una en pajarro y otra en san juan más allá de esto la página en su página de facebook menciona que el galeno estudió medicina en la universidad de málaga en españa y la sociedad puertorriqueña de neumología confirmó que éste era miembro de esa organización pero se negaron a hacer comentarios por respeto por respeto más bien respeto a la familia estoy consternado con el fallecimiento de mi neumólogo el doctor carlos alcalá voy a echar de menos sus carcajadas en oficina además de médico era un gran ser humano y amigos descanse en paz amigos indicó un aparente paciente de nombre miguel oliveras santos en su página de facebook y no se hicieron esperar los comentarios de dolor ante la pérdida de este médico por otro lado un agricultor falleció tras caer por un risco esto ocurrió en la montaña en orocovis agentes del negociado de la policía de puerto rico escritos al distrito de orocovis investigan este incidente desgraciado reportado a eso de la 1 y 20 de esta tarde en la carretera 590 kilómetro 3.7 es en el barrio bauta sector francia en dicha municipalidad según información preliminar una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un incidente en donde un hombre murió y quien es agricultor al este sufrir un percance de salud cayendo por un risco un barranco de 200 pies de profundidad en dirección en la dirección antes mencionada agentes del 66 servicios técnicos de investigaciones criminales de hay bonito investigaron preliminar mente le roban 11 mil dólares en una ferretería en manadí la policía investiga este escalamiento reportado en horas de la noche del lunes en la ferretería m otero ubicada en el centro comercial plaza puerta del sol en la carretera 66 72 en manadí según el informe de la policía alguien forzó la verja puerta y rejas de la parte de atrás de la ferretería logrando acceso al interior y en el lugar se llevaron 11 mil dólares en efectivo que se encontraban en la oficina principal además se apropiaron de unas herramientas cuyo valor no fue estimado por los dueños el agente acevedo realizó la investigación de manera preliminar en peligro el café puertorriqueño por el cambio climático aquí si es verdad señoras y señores que nos preocupa que nos afecta la producción de café puertorriqueño el mejor café del mundo señoras y señores gracias al cambio climático hay un estudio realizado por el comité de expertos y asesores sobre el cambio climático que advierte que a los efectos con los efectos de los cambios en el clima el cambio climático en puerto rico podría afectar diversas industrias entre estas entre estas se encuentra el sector de la agricultura y las pérdidas en los terrenos de cultivo de café específicamente se estima que en el sector de la agricultura las pérdidas podrían alcanzar los 2 mil millones de dólares para el 2050 bajo ese escenario de un aumento en la temperatura de 2 grados centígrados no obstante la inversión en tecnología innovadora y las prácticas agrícolas sostenibles podrían contrarrestar de alguna manera estos efectos promoviendo la seguridad alimentaria de la isla además de en los próximos 45 años entre un 60 y un 84 por ciento de los terrenos aptos para el cultivo del café podrían perderse si no se toman acciones inmediatas el estudio titulado el costo de ley de acción ante el cambio climático estima que si las temperaturas siguen aumentando se estima que 22 grados centígrados sobre los niveles preindustriales puerto rico podría estar experimentando pérdidas económicas de hasta 3 mil o 379 mil 270 millones de dólares para el año 2050 sin embargo el informe enfatiza en que existen oportunidades para mitigar estos costos mediante la adopción de políticas adecuadas y estrategias de adaptación que ayuden a fortalecer la resiliencia de la isla en términos agrícolas además de los impactos económicos el informe destaca que las consecuencias del cambio climático podrían incluir un exceso de mortalidad con una estimación de 9 mil 493 muertes adicionales para el año 2050 en un escenario de un aumento de 2 grados centígrados señores peligroso tanto para la agricultura que es la comida y la vida humana como tal el alimento y la vida de los seres humanos se acortaría en los próximos 45 años para el 2050 lamentablemente son realidades la liga atlética interuniversitaria y el municipio de mayagüez firmaron un acuerdo para los festivales deportivos entiéndase las justas de la ley las justas interuniversitarias que se celebran se celebraron en mayagüez el año pasado y aparentemente por los próximos dos años se seguirán celebrando en la sultana del oeste 20 25 y 20 26 adiós ponce se hablaba de que ponce regresaría en el 20 25 con las justas nada que ver no va a ocurrir la liga atlética interuniversitaria y el municipio sellaron hoy un acuerdo que asegura la celebración de los festivales deportivos de la ley del segundo semestre del 20 25 y el 20 26 este convenio extiende la permanencia del mayor evento deportivo universitario de todo el país en la sultana del oeste por cuatro años consecutivos el alcalde de mayagüez jorge ramos expresó su satisfacción tras la firma estamos honrados honrando nuestra palabra con los miles de estudiantes atletas que dan vida a nuestras instalaciones deportivas y llenan de alegría y de energía a nuestra ciudad el festival deportivo que ha sido un evento icónico desde los juegos centroamericanos y del caribe del 2010 abarcará 10 deportes durante 10 días incluyendo tenis de mesa softball voleibol de playa judo natación atletismo fútbol baloncesto por ritmo y baile estas son las fiestas deportivas de la ley y van a celebrarse por lo menos segundo semestre de los años 20 25 y 20 26 completando ya cuatro años consecutivos por último la comisión estatal de elecciones extendió los servicios en las juntas de inscripción permanente a cinco días de que finalice el plazo para el cierre del registro electoral que es el 21 de septiembre la agencia anunció además que una nueva herramienta de orientación a los electores está presentándose restando cinco días para que culmine el periodo que tiene los electores para inscribirse reactivarse o realizar transacciones electorales la comisión estatal de elecciones decidió extender aún más el horario de servicio no va a extender los días sino el tiempo durante el día que podrán ir a los diferentes lugares a las juntas de inscripción permanente y las juntas de inscripción de por el temporera que hay en toda la isla así lo anunció hoy la presidenta alterna de la comisión jessica padilla al detallar que a partir de hoy además hasta el próximo 21 la junta juntas estarán abiertas al público de manera ininterrumpida desde 8 de la mañana hasta las 8 de la noche una extensión de un tiempo adicional para que los jóvenes que son en su mayoría los que están recurriendo a las juntas de inscripción permanente hacer sus transacciones así lo puedan hacer sin ningún tipo de problema con horario extendido para dar la oportunidad a que más jóvenes se puedan inscribir o bien que se inscriban y que luego participen en las elecciones del martes 5 de noviembre unas elecciones que a todas luces se perfilan como históricas en términos de participación si todo sigue marchando como va en términos de la gran cantidad de jóvenes que se están inscribiendo lo dijo jr estas son tus noticias hoy gracias siempre por estar con nosotros